Pachanga Pachanga, Pachanga, Pachanga De la puya en toda la capital Llegó el manicero, mamá Ine y Lola Y esta es la pachanga de la vieja ola Igual que un mago de oriente Con poder y ciencia rara Que lo que son, son palacola Y esta es la pachanga de la vieja ola Y esta es la pachanga de la vieja ola Que rico mi pachanga Y esta es la pachanga de la vieja ola ¡Tremenda armonía! ¡Vamos! 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 Esta es la pachanga de la vieja ola Baila, baila, baila mi pachanga Baila que está de moda, de moda Esta es la pachanga, pachanga de la vieja ola Que lo que son, son palacola Y los que no van pa' la cola Esta es la pachanga, pachanga de la vieja ola ¡Vamos! 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 Gracias.